fuera por corrupto. Y sale Carbone y se no son los padres de la honradez. Bueno, esto de Pedro Sánchez y Tomás Gómez, lo de corrupto, me parece que le va a costar algún dinero a algunos. Porque desde luego Tomás Gómez, de corrupto, no tiene nada. Pero yo me temo que entre contradicciones anda el juego, y me refiero al juego socialista hoy, porque ahora me gustaría que viéramos a Felipe González cómo ha hecho una confesión, ha hecho varias. Y cada cual va subiendo de tono en cuanto a las contradicciones que les vamos a mostrar en este programa. Nuestra directora se sonríe, nos espera una buena buena. Yo misma me he quedado sorprendida, pero voy a empezar por algo que dijo ayer. Después de esa convención, donde están todos fenomenal y diciendo que los logros de España son lo que son, y pidiendo el apoyo en la manera que ha dicho como cultura de partido para Pedro Sánchez, en una televisión, dice que él, Felipe González, era de los que pensaba que la crisis había venido para quedarse y que no era algo pasajero. Y que le propuso a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, que hiciera algo contra los desahucios. Porque decía, esto no puede ser así. Vamos a escucharlo. Fui a proponer al gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010, un sistema completamente distinto para preservar a los ciudadanos de ese drama del desahucio. Fui a explicarle que yo creía que no era posible que al tercer impago de la hipoteca, las entidades, las que fueran, estuvieran obligadas a declarar fallido todo el crédito y actuar contra las personas. Bueno, pues eso desvela Felipe González, que le pide a José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero no solo no hace eso, sino que instaura los desahucios express y además en el Congreso de los Diputados, en muchas ocasiones y en el Senado, le solicitan la dación en pago, que se cambie toda esta historia para intentar ayudar a la gente que se está quedando en la calle. Y aquí les vamos a poner solo un ejemplo de lo que decía su gobierno. Era la ministra corredor, ministra de la cosa, la ministra de la vivienda. Y se negaba rotundamente a las daciones en pago. Y vean también a la ministra Chacón, entonces ministra de la vivienda, predecesora de la señora corredor, diciendo que lo que van a hacer no solamente es no acabar con los desahucios, sino hacer desahucios express. Vamos a verles. Bueno, en relación con la dación en pago, usted dice que habría que estudiar el impacto del sistema financiero. Mira, a mí me preocupa más el impacto en las familias. Esto supondría para las familias que pidieran una hipoteca, tener que tener ahorrado entre el 40 y el 60% del valor de la finca, porque no se van a dar hipotecas por encima del 50 o 60% del valor de la finca. Encareceríamos el sistema y dejaríamos fuera de la vivienda muchas más familias. Esta es la consecuencia que tendría poner ese sistema con carácter general en España. Por tanto, las consecuencias para el sistema financiero serían dramáticas, pero a las familias lo serían muchísimo más. La mejor ayuda que podemos dar a los propietarios, sin embargo, no tenemos ninguna duda, es la garantía legal. Todo el mundo sabe que son muchas las personas que se animarían a alquilar su vivienda vacía si se sintieran más protegidos frente a los morosos sistemáticos y profesionales. Por eso, como ha mencionado la vicepresidenta, Justicia va a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios. Empezamos creando 10 juzgados que se implantarán en las ciudades que tengan una mayor saturación. O sea, Partido Socialista, logros de la historia, agilizar los desahucios y negarse a que se pueda solucionar el problema vía dación en pago. Porque sería dramático. Y ahora dicen que lo que quieren es desahucios. Esta señora Chacón habla de los desahucios, pero de los alquileres. Sí. Y la otra señora... ¿Cuántos inquilinos se quedan sin dinero porque se van al paro y no pueden pagar y los desahucian exprés? Otro matiz. Lo dicen antes de la crisis. No, no, perdona. Que no, que la medida de los desahucios de exprés, ahí está la fecha. Es en plena crisis. Y la de Beatriz Corredor, 23 de febrero de 2011. Beatriz Corredor, sí. La otra no. Ahora te digo la fecha, Joaquín. Porque cuando la crisis ya era ministra de defensa. Carmen Chacón fue ministra de vivienda entre el 9 de julio del 2007 y el 11 de abril del 2008. Pues ya está. La crisis ya estaba ahí, ¿eh? O sea, todavía no. Bueno. Déjame que hablar del tema de Felipe González. No estaba admitido oficialmente. No estaba... Era cuando negaban la crisis del Partido Socialista. Antes estábamos hablando del tema este del oportunismo. Vamos a ver. Lo de Felipe González. Que yo, con todos mis respetos, en el año 2010, en mayo de 2010, es cuando nosotros prácticamente no conseguimos colocar nuestra deuda pública en el mercado internacional. Nos quedamos colgados de la brocha. Tiene que salir Zapatero en el Congreso de los Diputados a anunciar todos los recortes con un traje que parecía que le sobraban tres tallas. Efectivamente, en mayo de 2010, etcétera, etcétera. Si lo que está planteando Felipe González se llega a ver puesto en marcha, quebramos. Quebramos en cinco minutos. Si en ese momento el mensaje que le trasladamos a todo el mercado internacional es nuestros bancos. No tienen capacidad de hacer retornar el patrimonio impagado en esos créditos, etcétera. Nuestro sistema bancario quiebra. O sea, que yo, las soluciones de Felipe González, con todos mis respetos. Y Felipe González sabe perfectamente, porque lo sé yo, y por lo tanto él tiene que tener 10.000 millones de veces más información, que en el año 2009 otra persona que no era él, que se llama Miguel Sebastián, sí presentó una propuesta. Y esa propuesta era la correcta. Era la de vamos a intentar hacer el saneamiento cuando lo están haciendo todo el resto de países. El saneamiento de nuestro sistema financiero. E implicaba meterle mano ya de una vez a las cajas de ahorros. Eso no lo presentó Felipe González. Lo presentó un señor que sí que sabía de economía, que se llamaba Miguel Sebastián. Pero fíjate que se han arbitrado medidas contra los desahucios ahora, desde hace dos años o tres, y la banca no se ha ido a la porra. Está claro que España tenía que tomar medidas. Es ahora, Isabel, es que es otra etapa. Pero no se podía dejar a la gente en la calle y luego rescatando todo. Yo he pedido la dación en pago, cuando se pedía en el Congreso, que se arbitren sobre la gente. El problema del desahucio no es, voy a intentar parar en estos momentos que haya un desahucio. El problema del desahucio se llama paro. Y a donde tienes que ir es al paro. Y el problema que había en España era paro galopante, combinado además con un destrozo económico brutal, y con unas entidades financieras colgando de un hilo. Si en ese combinado tú coges y dices, venga, la receta Felipe González, en ese momento quiebra España. Entonces, a mí estos oportunismos de la gente, saliendo ahora a hacerse el cartel, me parecen maravillosos. Si este es el mensaje renovador del Partido Socialista, con este señor, de verdad, que se vaya así un poquito más para allá. La ley hipotecaria es de 1911. O sea, una ley que dura tanto, algo de bueno tendrá. Sí, y algo de obsoleto. Ahora se ha pulido esa ley y ahora la gente, oye, una persona en alquiler que lleve no sé cuántos meses sin pagar al banco, ya no se le pone en la calle. Se le arbitran soluciones. Eso es lo que se venía demandando, porque había que prestar atención a la gente que de verdad no eran profesionales del impago del alquiler. Había, había, pero también lo sabía por la crisis. Isabel, porque por delante se hizo el paquete de reformas para que Europa nos diese credibilidad y nos diese los 41.000 millones. Eso no lo dice Felipe González. Si tú haces lo que dice Felipe González así, tal cual, te cargas la economía, quebramos. Lo que había que hacer es lo que se hizo. Y en esto yo sí que voy a dar la razón al Partido Popular. Vamos a ver qué es lo que decía. Consigues la credibilidad, consigues el dinero y entonces hacemos eso. Quiero que veáis, para mí el mayor descubrimiento de hoy, nos lo contaba Luis Balcarce hace un momentito, resulta que Felipe González le confiesa en esa suerte de confesiones que está haciendo televisivas, confiesa ayer en televisión que él cree que Zapatero tenía que haber dimitido en el año 2010 cuando estableció los recortes famosos en mayo de 2010. Y dice que tendría que haber dimitido, que haber convocado elecciones y que él estaba en contra de esas políticas de José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver cómo lo ha dicho. Zapatero tendría que haber dimitido en mayo de 2010 y convocar elecciones. Yo estaba en contra de las políticas europeas. Lo repito una vez más. Lo que tenía que hacer era decirles a los ciudadanos, esto es lo que hay que hacer. Pues eso es lo que dice Felipe González hoy. ¿Quieren saber ustedes lo que dijo? No Felipe González. El entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2010, cuando reunió al grupo parlamentario y les dijo que tenía que hacer recortes. ¿Y por qué hacía esos recortes? Pues van a escuchar a Zapatero. Al día siguiente de anunciar en este Parlamento las medidas de ajuste, González me envió un SMS. Es el SMS o la comunicación más cariñosa y de más apoyo que me ha mandado desde que le conozco. Decía más o menos, hoy más que nunca tienes todo mi apoyo. Gobernar es esto, tomar decisiones difíciles y duras. Quiero contarlo y quiero dar las gracias a Felipe. A ver, ha habido un momento que se ha ido la voz, él dice Felipe González me envió el SMS más cariñoso que me ha enviado en la vida. Yo realmente, si no lo veo, no lo creo. O sea, Felipe González hoy diciendo que él pensaba que se tenía que haber ido, que tenía que haber dimitido, es todo lo contrario de lo que le dijo a Zapatero Luis. La hemeroteca es maldita, yo creo que la hemeroteca es enternecedora, es cariñosa, es enternecedora. A mí ver a Felipe González decir, perdón, ver a Zapatero decir que todo emocionado que Felipe González le ha enviado un SMS apoyándole en momentos tan duros donde tiene que tomar decisiones tan difíciles y ahora ver cómo Felipe González le apuñala porque no lo quiere dentro del Partido Socialista y se lo quiere quitar de encima y le dice tú no formas parte de este proyecto, a ti ahora te vas a enterar por lo que has hecho en el 2010. Bueno, es o alguien miente o alguien mintió en su momento. Lo que se ve es que la historia se puede reescribir, eso creen algunos, pero luego vienen los historiadores que son peores todavía que la hemeroteca y dejan las cosas claras. No, pero es que esto, Zapatero, que no era dado a hacer este tipo de confesiones tan explícita, me mandó el mensaje más cariñoso en mi vida. Ese vídeo no es de ahora mismo. Ese vídeo es del año 2010 cuando él va al Congreso a explicar y a pedir el apoyo de todo el grupo para esos 10.000 millones de recortes. Ana, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo? Yo creo que está feo, es de muy mala educación decir que un político miente más que habla, pero a veces no lo dirás pero lo pensarás. Porque, hombre, a ver, Felipe González acumula una, vamos a llamarlo educadamente contradicciones. Felipe González era uno de los grandes defensores de que no había burbuja inmobiliaria, de que no iba a pinchar, era uno de los grandes defensores de que la gente siguiera metiendo sus ahorros y sus inversiones en el ladrillo. Felipe González, yo no me creo, porque yo estoy con Carlos, creo que Felipe González se le puede acusar de todo menos de tonto. Felipe González, yo no me creo que hiciera esa propuesta económica porque él mismo sabía que era el suicidio financiero y tal. Y sí que se ha rompido una lanza a favor de lo que se ha dicho aquí de los desahucios de los alquileres. A ver, en este país que a la gente, no al gran especulador, o sea al pequeño ahorrador, se le ha mandado durante muchos años el mensaje de que pusiera sus ahorros en el ladrillo, muchas veces dejar de pagar un alquiler no es tumbar al banco o tumbar a una inmobiliaria, es tumbar a una pequeña familia que a lo mejor precisamente por un problema de paro vive de tener una finquita alquilada o gracias a ese alquilar, ese inmueble puede pagar la hipoteca y es su pequeñita cosa de ahorro. Y dejar de pagar sistemáticamente alquileres, que es verdad que la gente lo hace, como tú dices, es porque pierde el trabajo, pero también hay mucho caradura que ha dejado pagar y eso ha hecho daño a las familias. Yo creo que a veces no es lo mismo desahuciar en caso de impago de alquiler, yendo caso por caso, que en caso de impago de hipoteca, que evidentemente ahí no hay... Por eso había que arbitrar soluciones y no basarse en demagogia. ¿Sabéis lo que nos salvó en aquel momento? Un acuerdo que fue absolutamente cierto con las autoridades europeas, una cosa que se llamaban cédulas hipotecarias, basadas en la posibilidad de expropiar. Exactamente. Más de 250.000 millones tenía España y se pusieron como aval, y nos los aceptó el Banco Central Europeo. Eso lo sabe perfectamente Felipe González. Y si no tiene esa información, de verdad, que se dedique a otra cosa que no se haga. Pero no volvamos a los desahucios, volvamos al hallazgo monumental. ¿Qué hubieran dicho si José María Aznar se pone una mentira por Montera, como la que se le ha pillado a Zapatero, de ayer a hoy, o el propio Rajoy? Yo creo que es más bien Felipe. Presidente del gobierno de España. Yo apuesto porque Zapatero dice la verdad. Diciendo una cosa que es exactamente... ¿Quién mintió? Yo creo que Felipe. ¿Miente ahora Felipe? ¿O mintió Zapatero entonces? Yo en esta ocasión... ¿Es un realista? Yo en esta ocasión apuesto a que Zapatero dice la verdad. Y que Felipe miente ahora. Zapatero estaba asfixiado ante su partido. Tenía que justificar una medida que no le gustaba a la izquierda. Y además tenía que demostrar que él no se había humillado ante Obama, que fue el que lo convenció, porque los líderes europeos no lo convencían. Pero los otros no lo lograban convencer. Los otros le dijeron, la Merkel y el presidente francés le dijeron, llámele usted al español porque no se convence. Entonces lo llamó Obama. Y como él amaba a Obama, sobre todas las cosas, se convenció. Por lo tanto yo creo que él quería justificar, no es que era la caso Obama, es que esto es bueno para España. Y hasta Felipe González me ha dicho que esto... O sea, ¿tú crees que mintió ayer Felipe y que decía Zapatero la verdad? Sí, pero se ha olvidado de lo que le dijo en aquella época. Pero yo creo que Zapatero... El quechecho es diplomático. Se le ha borrado la agenda. Dado que Zapatero no se lo decía a un amigo, sino lo que lo decía en el grupo parlamentario, Felipe podría haber dicho al día siguiente, yo, ¿qué coño te he dicho eso? ¿Qué coño te he dicho eso? Claro, claro, claro. Por lo tanto yo creo que ahí Zapatero... Hombre, Zapatero no lo habría exagerado. Felipe le escribió y le dijo, te aprecio mucho y este debe entender que lo amaba desesperadamente. Pero la idea central tiene que ser cierta porque un tipo se chivaría a González y diría... Estos dos son como Jack Lemmon y Walter Mata. No, no, pero hombre, eres muy gráfico, Chencha, pero la verdad es que es de la noche al día porque no solamente no dice eso, sino que dice Felipe, yo siempre me han parecido fatal las políticas europeas de recorte. Y le dice, y el mensaje es, has hecho lo que tenías que hacer, gobernar, es muy duro, y esto era lo que había que hacer. Han pasado cinco años y la gente se olvida, han pasado cinco años. Perdóname una cosa, es que ninguno de estos, insisto, se presenta a las próximas elecciones. Quienes la van a pasar canutas y yo quiero ayudarles. Los son los que se presentan. Pues déjame presentar.